Barranca Bermeja participa de una convocatoria apoyada por Funtour del 25 al 28 de noviembre, la Feria de Usaquén Mercartesanías. Barranca Bermeja es el nuevo distrito turístico de Colombia y estamos aquí en la Feria Mercartesanías de Usaquén para mostrarles la cultura, el arte, la música, la gastronomía, todos los sitios turísticos que tenemos. Así que es hora de venir aquí, conocer Barranca Bermeja y saber que es la tierra que lo tiene todo. Nos hemos desplazado con 15 stands donde tenemos lo mejor de Barranca Bermeja, donde son fieles representantes de una cultura ribereña, de una tierra que por muchos años no han descubierto los colombianos, pero que nosotros se las vamos a mostrar para que conozcan lo que es el Magdalena Medio, lo que es el sabor del río Magdalena y lo que es una gente feliz, una gente que siempre le ha aportado a Colombia. La ciudad tiene 15 stands de artesanías, manualidades, tecnología, turismo, confecciones, gastronomía, cultura que representan al distrito en esta exposición de la capital de la república. Esta es la puerta que nos abre la alcaldía municipal de Barranca Bermeja, que es muy importante porque en un tiempo de pandemia nos quedamos estancados y esta es la oportunidad de volver a coger ese impulso para salir adelante. Realmente tenemos un potencial inmenso que algunos barranqueños no conocen, pero queremos darlo a conocer a Barranca Bermeja, a Santander y al mundo. Esta feria es una vitrina promocional de la reactivación económica para destacar empresas culturales, gastronómicas y artísticas de los municipios para relacionarse con otras localidades y con empresas e instituciones de Bogotá. Este tipo de espacio nos permite mostrar a los artesanos el talento que hay en Barranca Bermeja. Definitivamente en Barranca Bermeja tenemos un gran talento, tenemos profesionales artesanos que nos hacen cestería, tenemos artículos de decoración para el hogar, tenemos talla de madera, tenemos materas colgantes, tenemos una gran variedad de artículos y ese es el objetivo y esa es la importancia de este evento. Desde la academia queremos decir, estamos dispuestos a abrir no solamente nuestras aulas, sino también a compartir lo que tenemos, lo que somos, a ser país conjuntamente con los emprendedores, con la ciudad de Barranca Bermeja que es ilustre, que nos ha dado mucho a Colombia. Entonces desde la academia queremos seguir adelante con esta idea de llevar programas, pero al mismo tiempo de aprender de ustedes. Los visitantes pueden conocer lo mejor que se tiene por Barranca Bermeja y que identifica a la bella hija del sol en camino a cumplirse en años de historia, cultura y tradición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!